El caballero lo compró una cuadra de prestigio Tiene a dos letras su nombre y allí a Enespoca en su nido Washington en las montañas Doblea el nombre del equipo Cruz López fue y lo trató como un regalo pa' su hijo Don Atilano le vio dos colores en su hocico Se parece a un duvalín Y así quedó en su registro Guía trae historia ganada Como lo hacen los campeones Lupe Insunza le puso alas Le acomodó los tendones Y hace topo en tierras cortas Y largas con los mejores El sicario pagó multa Iba en doscientas cincuenta Después en cincuenta yardas Fue y blanqueó en quinteta abierta La araña, Riero y compadre También sintieron las piedras De ahí a descansar seis meses Pa' seguirle a California Su pastor Lupe en sus lomos Le montó y tumbó a la furia Ahí se amarró al compadre Pero también pagó multa También le jugó el pinocho Y pagó las consecuencias En Deleno fue una abierta Con aguerrido en las puertas También se metió mochó